Instantes, ya estamos con Ofe Fernández, con Ofelia Fernández. ¿Qué haces, Ofe? Todo bien. Es la primera vez que vengo al estudio así, como a esta hora. ¿Nuevo? ¿Y qué se siente? Nuevo. Claro, se respira. La novedad. Se respira novedad. Sí, somos los mismos de siempre, pero maquillados distintos. Sí, se podría decir. Nos cambiamos el sombrero. Realmente distintos. Como la Barbie Malibú. Hay totalmente otra onda. Sí, sí, sí. Bueno, ahora somos un poco streamers, ¿entendés? Claro, tiene más la stream vibe. No, totalmente. Bueno, ahora vos también sos streamer. No, sos streamer. Deberías considerarte de esa manera casi ya. No, porque no hago mucho vivo. No, está bien. Que tiene esa, como se arregla o no. Sí, totalmente. Pero estamos hablando de esto porque Ofe acaba de estrenar un producto que me encantó, que es una coproducción de corta y de fundar, que se llama Cómo hacer plata. Cómo ganar plata. Cómo ganar plata, claro. Y que va a revelar todo lo que es los cambios en el mundo del trabajo. Y a su vez también otro aspecto, que ahora ya te quiero preguntar sobre eso, pero me pareció súper piola del enfoque, es, bueno, cómo se fragmentó el mundo de la política a partir de estos cambios tan grandes que se dieron en el mundo del trabajo. ¿Por qué se te ocurrió, se les ocurrió encarar este tema? La verdad es, o sea, es casi arbitrario porque los temas son muchísimos. Es un proyecto que tiene la intención de construir una especie de radiografía generacional, parte de una decisión que tomé hace ya tiempo, tampoco tanto, igual menos de un año, que fue no renovar mi banca en la legislatura. Un poco con una doble intención. Una, estar mejor parada en esta época, como de mucho escrutinio. En realidad, o para ponerlo en otro orden, en otros términos, como una frustración muy grande de la sociedad para con la política y su capacidad de resolver problemas que muchas veces termina haciendo de tu sueldo o de tu despacho un impedimento para ser escuchado en una conversación que es más profunda. Y siendo un lugar en el que yo no podía aprobar proyectos, dije, bueno, tal vez hasta para, digo, para enunciar, comunicar ideas, planteos, demás, me conviene sacarme encima de este tema. Para que no te digan con la nuestra. Claro. Yo, la verdad es que, bueno, llevo mucho tiempo militando, nunca necesito un cargo para hacerlo, sigo sin necesitarlo, ni para vivir, ni para defender lo que defiendo. Así que eso me parecía que era un momento en el que venía bien demostrarlo y abrirme desde otro lugar. Además, me hace disfrutar más ver la hipocresía de quienes más me criticaban eso, que ahora cobran tres palos y designan hermanos en el ministerio. Se me ocurren muchos nombres. ¿Cómo disfrutaste la de García Moritán? Él fue un lindo momento. Fue un lindo momento. Es karma instantáneo. Se la devolviste, esperaste sentada y se la devolviste de una manera magistral, ¿no? Es lindo cuando un tiempo tan ansioso te enseña que esperar a veces es suficiente. No hay que salir desesperado a hacer nada, hay que esperar. Y ahí tenés al que me denunció de encontrar un negocio en la política, ahora está denunciado por malversación de fondos y separado de la mujer. Así que no le queda nada. Pero bueno, no era el punto, me desvié. No era el punto, no era el punto. Volvamos. A lo que voy es que ahí entonces la pregunta pasa a ser, bueno, ¿cuáles son esas ideas y qué quiero comunicar? O cómo pasar de estar muy metida, incluso a veces intoxicada, en la discusión de mi fuerza política, y pasar a ser una intérprete de mi generación o intentar comprender a mi generación para traducírselo también a mi fuerza política, ¿no? Porque no dejo de pertenecer a esa actividad, discusión y demás. Y bueno, ese mundo es muy amplio, ¿no? El de cómo se hace esa radiografía, cuáles son esos problemas. Pero sí creo que el trabajo, de alguna manera, en el siglo XX era el ordenador ontológico de la sociedad. Todo pasaba más o menos por ahí, pero porque era eso, más ordenado. Había capital y trabajo. Eras medio jefe o empleado. Era como un circuito un poco más cerrado o entendible. Y además eras trabajador formal. Claro, claro. Era casi que un tipo de trabajador o un tipo de poder en el mundo de esas relaciones laborales. Un tipo de jerarquía, digo, de jerarquía laboral. La política se rodeaba a eso de manera mucho más lineal y literal. O bueno, así más o menos se puede resumir, como una defensa más activa de los trabajadores o del capital. Digo, era como toda una cosita un poquito más como... Estructurada, sí, ¿no? Nos gusta más o menos, eso explotó por el aire. Y creo que partiendo de ese significado ontológico, dijimos, bueno, vamos a entender el siglo XXI empezando por ese punto también, ¿no? El cómo ganar plata es una trampa, pero que no es una trampa arbitraria, no es poner una provocación solamente para traer clics, sino que es una trampa que también es conceptual, porque me da la sensación y me dio la sensación, investigando y haciendo entrevistas y demás, de que hoy el trabajo tiene mucho más que ver con generar ingresos que con ordenar tu vida o con realizarte o con el placer o con, bueno, cualquiera de esos elementos, ¿no? Es como una vía instrumental para el dinero y por eso son tan atractivas, atractivos... No sé si esto es la primera vez que pasa, pero bueno, por momentos una vez sí, por eso aparece tanto esta idea de que, sobre todo en redes sociales y demás, de tipo, trabajás, sos un idiota. Sí. Estudias, sos un pelotudo. Claro. Claro, si podés estar ganando plata mientras dormís, podés ser millonario cliqueando acá, como toda una fantasía en la que incluso se anula el trabajo, se te anula como trabajador, se te propone el dinero y suena muy tentador. Tiene dos... Tiene un tema. Primero, que es mentira, ¿no? Esa fantasía es falsa. Y nos estamos estrolando contra esa pared. Pero también a mí me interesa mucho más recuperar como, bueno, el tipo de ordenador que puede ser el trabajo y en ese sentido, ¿cuáles son los trabajos ahora? O sea, ¿qué los jóvenes eligen de esas nuevas modalidades? ¿Cuáles son forzadas? ¿Cuáles les gustan? ¿Cuáles no? ¿Cuáles te queman? ¿Cuáles no? Y sobre todo una cosa que para mí está buena de haber mapeado estos nuevos trabajos que es que, o sea, de las repercusiones que me está trayendo este documental, que, repito, se llama Cómo ganar plata y está en el YouTube de corta, que es esta idea de... No sé, es medio agrandado lo que voy a decir, pero como de alguna... Es como una... Sindicaliza un poco de mentira, ficcionalmente, pero mucha gente que me habla como de... El tipo de estrés y pesar que tenía en su tipo, en su modalidad de laburo, se sentía muy individual y muy sola y verlo en otros, verlo en otros describiendo las mismas... Como las mismas situaciones de mierda, es como un alivio decir, bueno, como somos una categoría, ¿entendés? Somos una cosa más que yo solo y aunque no esté resuelto, el documental no lo resuelve ni plantea todavía cómo se resuelve, ya te alivia como de poder desindividualizar la experiencia, porque justamente hablábamos de que antes era más ordenado, ahora se fragmentó, pero bueno, los fragmentos siguen siendo fragmentos grandes de personas, ¿no? Entonces encontrarte con esas otras personas ya es una experiencia poderosa. Ese es un buen efecto que tiene, porque si bien, claro, no se resuelve la cosa, hay una idea de los pibes se quejan porque se aburren simplemente porque se aburren o no quieren laburar o esto de acaparar la representatividad de los jóvenes, o los jóvenes son libertarios, o los jóvenes piensan de esta manera y en realidad lo que, por lo menos a mí me generó el documental es, sucediendo y no me pasaba solamente a mí, es un clima de época, entonces también a futuro la idea de pensar una salida colectiva o cómo se puede reordenar. Recontra. Sí, hay como frasecitas que van apareciendo en las entrevistas que me las repiten como, tal vez alguien no es nail artist, ¿me entendés? No se va a hacer nail artist para decirme tipo, yo también soy un jefe de mierda de mí mismo, yo también tengo problemas para ponerle precio, lo que, digo. Sí, porque una cuestión que también me parece muy virtuosa de entre tantas virtudes que tiene esta serie documental de la que estamos hablando que es cómo ganar plata que la pueden ir a buscar a YouTube de corta y que la tiene como protagonista a Ofe Fernández es esto de hablar que vos lo haces y entrevistás a distintos jóvenes, varones y mujeres con distintos tipos de empleo dentro de las vastas categorías de empleo que hay actualmente, no solamente los trabajadores formales ya sea privados o públicos que están presentes en el documental sino también de los informales y de un universo que es muy del espíritu de la época que es el de los emprendedores y los cuentapropistas en general. Totalmente y ahí me pareció muy interesante escucharlos y algo de esta gente que se inventa su trabajo que a pesar de los padeceres tiene algunos estímulos y eso hay que escucharlo como por ejemplo aunque sea, no sé si se les da después cuando lo hacen pero por lo menos la sensación de sentirse dueños de su vida. Sí, de su tiempo. ¿No? Sí, sí, creo que ahí hay algo potente porque creo que, o sea, yo, política, más de dónde sale políticamente la construcción de este capítulo además de, bueno, un montón, el laburo con Fundar fue muy importante para, dijo, un montón de aportes técnicos y demás. Se nota que está muy laburado, está muy laburado. Sí, sí, está chequeado que cada palabra que digo no sea una pelotud. Sí, sí, está muy laburado. Pero, sobre todo, también nace en este tema puntual de una intuición que a mí ya me agarró en la campaña del año pasado, tal vez ahí no lo pude procesar tanto ni lo quise verbalizar tanto porque había algo como de sentir que perjudicaba como una estrategia o lo que sea. Claro, claro. Igual un poquito lo planteaba en los espacios que encontraba que la idea del trabajador a la que se convocó en las últimas elecciones era frente a un adversario, mi ley, digamos, a los libertarios que planteaban que sobraban los derechos laborales, que había muchos derechos laborales, nosotros discutíamos solo con esos derechos en amenaza. Entonces le decíamos a la totalidad de la Argentina vienen por tu indemnización, vienen por tu aguinaldo, vienen por tus vacaciones. Y le estaban hablando solamente a los trabajadores formales registrados. Y después decimos que es pelotuda la gente que regala sus derechos así y te encontrás con, bueno, de 10 trabajadores, 6 no es que están regalando esos derechos, ya no los tienen. Entonces vos le estás diciendo que está en amenaza una realidad que vos ya resignaste a la que no hablaste ni transformaste ni absolutamente nada. Entonces, es como que nos sorprendimos de algo que en realidad no era tan sorpresa, ¿no? Si mirás un poco quiénes son esos trabajadores. Es como una representación deportiva, como el peronismo tiene una larga data y tradición de representación de ese sector, nos casamos con esa simbología, ¿viste? Una reforma laboral de hecho. Claro, eso digo, en esos términos lo pongo en el documental porque también pasa eso, como reforma laboral suena derecha, digamos, y nos oponíamos de manera conservadora y automática y en el medio tal vez no pasan por el Congreso las reformas laborales o no necesariamente, eso pasó solo y mientras nosotros discutíamos si sí o no, la realidad ya te alcanza y la realidad va cada vez más rápido y entonces, para mí, identificar cómo entonces construir un punteo, reunir un par de características sobre cuáles son esos otros seis porque en los intentos que hay sobre eso es como, va también mismo como no es que ni existían esos seis trabajadores pero era como también unas ganas de homogeneizarlo había, desde pensarlo como si fuese tipo todo lo demás es informal entonces es economía popular entonces es trabajo precario bueno, no, no es todo eso o planeros y no sé qué no, bueno, hay de todo y ese hay de todo está representado en un elenco pequeño pero grande en el documental y son muchas más versiones de eso mismo y hay que para recuperar esa representación hay que empezar por entenderlo y no convencerlos y llevarlos a ninguna parte sino interpretar a dónde quieren ir y te vas a encontrar con que algunos lugares no quieren o muchos pasaron por ese trabajo formal supuestamente ideal y lo rechazan Bueno, en varias entrevistas de la escasez todas me llamaron la atención pero una en particular cuando hablas con un trabajador de aplicaciones no recuerdo exactamente de cuál pero trabaja en una aplicación No, no lo digo porque me generaba problemas Ok, perfecto y ese trabajador reconoce y es muy consciente de cosas que le pasan en relación a que claramente él tiene un jefe en realidad que el jefe es el algoritmo entonces no es que él no se da cuenta que no tiene un jefe sabe que tiene un jefe de hecho sabe que es bastante despótico ese jefe por cómo lo describe el algoritmo pero a su vez también vos en un momento le preguntás si a él le gustaría trabajar vinculado con el trabajo formal y no quiere No Y cuenta que trabajó esas cosas y se fue y aparte pasa algo loco con esa entrevista en particular que yo entrevisté a un repartidor me cuenta que hace 5 años está en la plataforma si no me equivoco debe ser de todo el documental el que más tiempo lleva en su trabajo un trabajo que nosotros pensamos que es de transición de supervivencia él le dio una forma de estabilidad y yo no entrevisté a un solo repartidor entrevisté a muchos fui ahí a los spots entrevisté a muchos esa fue la que más me gustó porque después iba a sobre y todos decían que estaban hace como 4 años era muy loco porque teníamos como muy mal construida esa imagen y lo mismo y no es que todos te venden no todos son la publicidad de rap ¿viste? no te dicen soy mi propio jefe y eso está buenísimo y no se queda te dicen no, no mi jefe es un bot eso es más bien raro tiene un sistema de premios y castigos que es injusto pero te están diciendo a gritos la soberanía en el manejo de mi tiempo para mí es fundamental saber que yo elijo cuándo son mis días libres y cuándo no lo son a qué hora de trabajo como hay algo de eso que para él es importante se tiene que resolver así como funcionan esas plataformas no, obviamente tienen que mejorar muchas cosas pero cuidando la demanda y deseo que ordena ese trabajador pues no podemos vivir queriendo explicarle a la gente cuál es el trabajo cómo debería trabajar cómo debería vivir pues nos volvimos insoportables pero a mí me llamó mucho la atención de escucharlo muy atentamente a este chico porque hablaba muy bien y lo expresaba muy bien además que en definitiva él lo dice con mucha claridad no dice esta terminología pero que es la sensación de manejo del tiempo lo que a él le gusta porque en definitiva él también reconoce que tampoco puede manejar mucho su tiempo porque tiene que trabajar determinada cantidad de horas y tiene que responder a lo que el algoritmo le exige porque si el pibe un día no labura en horario pico que tiene que laburar el algoritmo lo patea para otro lado entonces le va a restar pedido entonces él es consciente de eso él tiene un ritmo de laburo muy fuerte tampoco tiene tanta disponibilidad del tiempo pero tiene la sensación de y eso ya es un montón eso me llamó la atención no y para mí todo es muy potente en tanto como para mí el camino a hacer esto y como aplicado ni siquiera solo a esta temática a mí me invita o siento que la época invita a asumir el realismo como una tendencia desde la que hacer política no sé cómo explicarlo o sea yo entré en una fase realista pragmática en la que no como las cosas deberían ser sino como son y qué hacer con eso sí sobre todo ni siquiera porque soy una iluminada de que encontré una nueva metodología sino porque la sociedad fue tan clara en decirnos que estábamos lejos de ella digamos o sea mi ley es presidente viste como yo y ganó como por 10 puntos en el momento en el que eso pasó yo pasé a entender automáticamente que en muchas cosas seguro estoy equivocada o construí dogmas que están que están raros o que están viejos que que tal vez el camino me lleve a algunos lugares en los que yo ya estaba pero necesito hacer un camino de nuevo viste entonces es como creo que le está costando mucho a la dirigencia asumir esa incertidumbre y en vez de casarse con lo que ya conoce y entonces tirarse piedrazos por eso por esas mínimas delimitaciones es decir che evidentemente no entendemos nada de esta nueva como de esta nueva Argentina de este nuevo mundo vamos a preguntar claro pues el documental lo que hace es eso es voy y pregunto o sea no lo sé no no yo no sabía lo que quería decir antes de hacer las entrevistas de las entrevistas las pude mapear como bueno esto es lo que hay en común de esta manera se puede integrar y creo que hay que hacerlo en general digamos en este tema en general digo por el resto de la serie pero en general hay que entender que tiene la época para enseñarnos no para después decir obedezco este sentido que ordena ahora porque la vida sigue siendo una porquería sino para entender a qué nueva parte se pueden conducir no vamos a poder rearmar eso que se rompió yo estoy bastante segura que no vamos a poder rearmar lo que se rompió ahora Ofe vos empezabas hablando de cómo cambia este sentido del trabajo como ordenador de la vida sí y en algún momento eso estaba vinculado a la movilidad social vos sabías que nuestros viejos por ejemplo yo tengo 44 mi viejo laburó toda la vida en el mismo laburo empezó abajo llegó a gerente se jubiló ahí qué sé yo sacó un crédito hipotecario sus hijos estudiaron bueno esa era la movilidad social sí cuál es la idea de movilidad social de ahora claro justamente o sea en el documental esa parte es muy linda porque está toda cinematografizada no sé si existe esa palabra sí sí pero está como el viejo y el joven ahí no pero que digo que esa es la realidad de una generación que te la cuenta como expectativa sí como a dónde querés llegar con esto no y ahora la foto de la época es que tal vez tenés un trabajo o tres trabajos que lo haces para pagar el alquiler de un monoambiente que los consumos a los que aspirás con los ingresos que generás son inmediatos pues sabés que no hay proyección de absolutamente nada digamos de alguna manera para otra generación el trabajo era un proceso digamos marcaba un camino más o menos imaginable acá imaginate como vos podés ir y hablar de jubilación y te dicen capaz ni asumieron que entraron a ese mercado laboral de hecho me pasó algo muy loco haciendo entrevistas en la calle que esas después no quedaron pero de un pibe al que le preguntó como bueno ¿de qué trabajaste? tipo no no tengo trabajo no como fue bueno si ¿de qué trabajaste? no no tengo trabajo y le digo ¿qué haces? no hago como algunos laburos de herrería y tengo un emprendimiento de tal cosa pero él no se asumía trabajador ¿me explico? entonces como la idea de que no es un proceso estable digamos ordenado en esos ascensos y además hasta incluso hace a que muchos se desentiendan de esa identidad de trabajador y creo que voy a ir a la mierda con esto voy a ir por las ramas para cualquier lado creo que de alguna manera estamos teniendo y ayer lo escuchaba el indio Solari en Gelatina la recomendamos hace un ratito que decía como hablando de esas letras crípticas que tiene además yo no hago canciones para que entiendan las boludeces que yo pienso yo hago canciones para que puedan imaginar para que imaginen y creo que la política perdió esa capacidad de alguna manera la de imaginar y la propia sociedad perdió esa capacidad da miedo proyectarse no sabes que va a pasar pasado mañana entonces ni querés pensar y yo el otro día hablaba con mi mamá y mi novio nada que ver una cosa vinculada a la ciencia ficción por ejemplo que es que en el pasado las películas de ciencia ficción trabajaban la ciencia ficción más atractiva era la idea del futuro ¿no? bueno desde Fahrenheit hasta yo que sé la idea de poner autos voladores la idea de decir che en 20 años ¿qué va a pasar? imaginarlo algunas la pegaron y en otras no ya ni siquiera la ciencia ficción trabaja sobre el futuro se volvió un recurso más atractivo el del multiverso por ejemplo el de negar tu propia realidad o preguntarte si tu propia realidad es tu propia realidad el futuro se volvió una paranoia entonces todas las digo la relación con la vivienda con el laburo con tu economía con tus consumos está todo atrapado y encorsetado en una idea de presente perpetuo de aguantar ahora mismo como puedas y ni querer imaginarte lo demás no porque sea en un sentido cero carpe diem de aprovechar el día sino como de sobrevivir ¿no? es como medio o plata o tiempo y estamos en ese lugar y un poco yo tengo ganas de reconstruir el trabajo de imaginación ¿viste? como de poder volver a imaginarnos algo a que no nos dé tanto miedo pensar en lo que viene y para que no nos dé tanto miedo pensar en lo que viene tenemos que cambiarnos con lo que hay ahora me parece que ese es el primer paso como y la nostalgia es como creo que la peor enemiga de recuperar la imaginación porque porque primero tiene como sus trampas ya igual me estoy haciendo un terreno casi psicológico pero recordás la mejor parte claro recordás la mejor parte y supongo que de alguna manera bueno y vos ves ese supuesto mercado de trabajo ideal o esa mecánica supuestamente ideal del pasado y bueno te vas a encontrar con mil cosas con que las minas no hacían nada de todo eso por ejemplo entonces para una mina ya viajar a ese mercado laboral ese era más de casa y nada más te vas a encontrar con que tal vez el tipo tenía muy claro que iba a hacer desde el día uno hasta sus 60 años pero eso lo aburría o sea era una repetición que era alienante cansadora entonces llegaba y se recontracalentaba claro digo que se yo como creo que no no hay que como salir de algunas idealizaciones o algunas moralizaciones de la discusión y encontrarnos como con la posibilidad de que la política se proponga entender cada fragmento y ofrecerles pisos digo pisos de dignidad y algún tipo de proyección de felicidad a eso que mucha gente elige obviamente que después vos ves el documental y el trabajo formal en el sector privado de empresas grandes parece más o menos el mejor y la piba te dice que ella se imagina ahí y entonces uno piensa en la reindustrialización como una cosa importante pero también tenés que estoy hablando todo como si fuese una pavada pero para no hacerla tan larga pero evidentemente hay mucho de eso que a un montón de pibes no les va a otorgar otra cosa que los completa o lo llena que es ese sentido de dinámica de no tener la presión de tomar una decisión por el resto de tu vida a veces preferís no tomar una decisión por el resto de tu vida saber que por tres años vas a hacer algo y que los próximos tres puedes hacer otras cosas bueno aprender un poco de la época en ese sentido y no querer ser digo los dueños del mejor discurso para nuestros trabajadores sino como ha sido siempre como ha sido en el propio peronismo que vaya de abajo para arriba estamos hablando con Ofe Fernández sobre esta serie documental más que recomendable que está en el YouTube de Corta el YouTube de Corta es arroba somoscorta guión bajo lo van a encontrar ponen YouTube ponen somoscorta o ponen Ophelia ponen cómo ganar plata cualquiera de ellos les va a aparecer rápidamente y van a poder ver esta serie documental que está pero muy 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 buena para discutir estos temas y además está súper bien hecha de guión de realización de bueno el montaje todo todo está muy pero muy bien así que es súper recomendable ¿cuánto te jode en este ejercicio que vos estás haciendo que tiene que ver con cierta reflexión pensar en que la política tiene que volver no sé si enamorar pero por lo menos ofrecer algo para jugar con la imaginación un horizonte de futuro algo que se den las internas que se están dando por ejemplo en el peronismo es como es una discusión que a mí pasó a darme paja en la que intento ni siquiera sentarme mismo como bueno yo soy un poco fóbica con las notas y todo porque siempre siento que me voy a equivocar mientras no te mueras en esta en vivo sería importante digo que soy fóbica y muero claro totalmente no no y es como que pienso siempre como esas agendas que sé que están dando ¿qué diría así? y me quiero matar porque lo que prefiría es que como de mi posición es no hablarlo incluso como siento que como que no nos que es el tiempo ideal para preguntarse otras cosas incluso por fuera de las internas digamos la dinámica más deportiva de vincularse como con la coyuntura en la que pienso como en relación al gobierno de mi ley lo que es cero oposición como toda la idea de cuando se cae y cómo se cae para mí es como una como pensar en cómo termina algo que todavía ni te dedicaste a entender cómo empezó o sea yo siento que ni siquiera tenemos claro por qué ganó mi ley del todo y estoy un poco recogiendo estos pedazos con a los fines de entender desde que abandono desde que abandono esto parece una opción interesante o una esperanza viable y siento que muchas veces como la ansiedad de saber que esto viene muy mal y que posiblemente salga mal nos quiere hacer saltear esa parte que es conectar de la manera más profunda y quirúrgica posible con la realidad que pretendemos transformar porque si no es es deporte viste es como esperar a que termine para subir a hacer que a frustrar otra vez a la sociedad y esas frustraciones quién las conduce mejor siempre ellos digamos entonces para mí es como eso son tipos de discusiones en las que odio meterme porque siento que pierdo tiempo para estar hablando de estas cosas además tengo una ley universal que es como sobre todo desde que dejé la legislatura que es como voy a intentar que todo lo que yo diga a veces me puedo poner aburrida me voy a ir por las ranzas pero intentar que las cosas de las que estoy hablando si pasa un amigo mío no tan politizado no apague la cabeza inmediatamente y si yo con todo el amor del mundo a ambos compañeros si yo le tengo que explicar a un amigo mío no tan politizado que Atzel Kicillof y Máximo Kirchner son dos personas totalmente distintas me dice ¿qué? ¿entendés? siente que me convertí en una alienígena como que es como cuando se ponen tan difíciles de entender a mí me preocupan e intento darle el menor tiempo posible a discusiones que produzcan eso entiendo que tendrán importancia para algo por suerte somos muchas personas que algunos hagan se ocupen de lo que se quieran ocupar que hagan lo que tengan que hacer yo personalmente por más que parezca que estoy en un delirio místico casi lisérgico tengo la misión de que quiero recuperar la imaginación digamos que quiero entender de la manera más precisa posible esta nueva realidad para ver qué carajo es posible imaginarse desde ahí con rastros de la historia pero con muchas ganas de inventar una parte nueva porque si seguimos inertemente como estamos me parece que solo da la sensación de que se puede poner peor yo quiero recuperar un entusiasmo que le envidio a mi adversario digamos a veces se pasan ¿no? porque terminan dándole como un dándole un tono celebratorio a medir como se va mucho en esa pero convicción y entusiasmo tienen sí claro claro y a mí me gustaría tenerlo en vez de juzgarlo después obviamente tengo como mis recomendaciones personales que es como bueno en un momento hostil cuando haces una medio jugada tal vez no la celebres porque caldeas un clima un poco jodido entonces te pasa eso que bueno no sé si está como tenés ganas de celebrar que ganaste una votación en diputados y poner zurdos la tenés adentro pero a veces zurdos no es un tuitero como vos pensás si es capaz un docente universitario que está hinchado las pelotas de cobrar 3 pesos le acabas de confirmar que va a seguir cobrando 3 pesos y decirle la tenés adentro capaz no es la tendrá entusiasmo pero no es la mejor manera de sostener un clima de relativa paz y armonía en la Argentina en una Argentina que está muy difícil y que estás poniendo peor para delimitar una cosa de la otra pero sí creo que es importante que nuestras discusiones tengan la posibilidad de ir como más profundo y hasta yo me sorprendí porque lo contaba lo hablábamos recién fuera del aire pero yo es como una pieza que me parecía que tal vez era muy densa como todo está como muy rápido y en realidad lo que está bueno discutir es el tema del día y vos querés ver la entrevista de alguien porque acaba de pasar algo entonces va a hablar de eso hacer un contenido un poco más acoyuntural digo que está parado en su tiempo pero su tiempo no es esa semana es un tiempo un poco más grande me parecía algo difícil no es un tema de estricta actualidad pero es un tema súper actual creo que ahí está la virtud y nos atraviesa a todos sí me parecía como algo jodido de que sea atractivo por como las reglas de lo que viene pasando y por el contrario está funcionando re bien y creo que como oxigena oxigena un poco justamente esa discusión que siempre está al servicio de lo que pasaron esos dos días una lógica defensiva en la que dijeron algo que no te gustó y te defendés como empezar como a verlo a tu tiempo y como con profundidad y creo que eso hay que hacerlo con más cosas y que además como bueno la dinámica electoral es algo que también me viene perturbando saber que el año viene va a haber elecciones entonces va a haber menos lugar todavía como digo si el peronismo ya se está matando y ni siquiera está cerrando listas digo ¿cuándo va a venir la discusión que estoy pidiendo? claro compañeros cuando viene esa parte de la discusión que es imaginarse una argentina sobre todo porque si no somos capaces de construir un paradelante completo profundo y creíble estamos obligando a la gente a mirar para atrás y aunque atrás hay experiencias muy buenas de Néstor Cristina Perón lo que sea el atrás más concreto de todos es Alberto Fernández no vamos a lograr que eso sea transparente y que la gente diga voy a usar unos rayos láser con lo que ver que hay una historia más larga en la que transformamos la vida y no sé qué ves a un psicópata un traidor una decepción ves una frustración eso es lo que pasa cuando vos invitas a alguien a ver para atrás en este presente inmediato entonces vamos a tener que encontrar la manera y que mirar para adelante sea algo mucho más lindo que ver a Alberto Fernández eso cómo se hace no lo sé pero vamos tema por tema a intentarlo esa es mi propuesta vinculándolo con tu documental ese atrás idílico y glorioso es un atrás que está vinculado a esto que ya no existe más que es esa clase trabajadora con sus formales con sus aciertos con todo lo que vos quieras pero que ya no es lo que lo que está en la calle digamos o es una elite y sumo algo más como para que porque viste cuando te pones muy moderna como que en el peronismo molesta y sobre todo ahora que está la cosa esta doctrinaria para mí hay un problema en pensar que lo doctrinario no es compatible con la actualización porque es condenar a un movimiento grande a no poder sobrevivir al tiempo y creo que la reinterpretación es un ejercicio una condición necesaria de querer darle valor y infinitud a algo así yo pensaba mucho mientras hacía este documental en una cosa que Pedro Saborido pasea mucho por charlas que es un póster del día del trabajador del no sé qué gobierno de Perón ya no recuerdo ahora mismo que es un póster de un obrero de Oberol precisamente que tiene que tiene un chalet como un chalet muy evitista atrás su familia ahí como ahí rodeándolo uno leyendo el diario no sé qué pero que él siempre reivindicaba esto de que lo comparaba con póster soviéticos o yanquis en donde el trabajador es como muy aguerrido y el trabajador peronista se consagra como trabajador cuando disfruta ese trabajo que hizo con su familia con una copita de vino no sé qué bueno yo no digo que no hay como a mí me produce felicidad ver esa imagen esa interpretación de su tiempo pero hoy vos llevás ese póster literal a los trabajadores y ya ni siquiera el Oberol condensa la fragmentación del trabajo entonces que es descartar ese póster no pensar qué elementos descubrió en aquel entonces el peronismo que eran digo consagratorios o fundamentales para un trabajador que podamos traducir al presente ese chalet nos hace pensar de qué manera nosotros vamos a dignificar el acceso a la vivienda qué tipo de vivienda le vamos a poner al póster un alquiler más justo un crédito qué carajo va a ser cómo vamos a poder poner el descanso en el centro de la escena de un trabajador que hoy en día más que descansar ostenta ocupación y digo hay una cultura en la que tenés que todo el tiempo explicar tu productividad qué tipo de descanso suena amigable para los trabajadores del presente no sé digo como pensar en esos elementos que en aquel entonces fueron muy importantes y que ahora sí podemos recuperar y que sí están digo que sí aparecen en la historia pero la foto va a ser otra y eso es importante reconocerlo y le hace justicia me parece a esa tradición entonces bueno el póster va a ser totalmente distinto pero alguno tiene que ser un aporte a tratar de entender lo que está pasando es este documental esta serie documental porque seguramente vendrán más capítulos de cómo ganar plata fíjate que dije seguramente vendrán para no poder tener compromiso van a venir no sé cuándo pero vendrán van a tener compromiso pero van a venir cómo ganar plata es una coproducción de corta y de fundar más que recomendable lo pueden ir a ver en el canal de youtube de corta arroba somos corta guión bajo y de verdad que se van a llevar una buena experiencia porque se van a poder hacer un montón de preguntas y aproximarse a cierto entendimiento de lo que está sucediendo en algo tan neurálgico como es el mundo del trabajo Ofe ha sido un placer que hayas venido ¿cómo la pasaste? re bien gracias porque como general no te gusta dar entrevistas no estoy muy copada porque acá aparte me dejaron hablar full de esto acá sí, claro eso fue lindo totalmente como que pude full auto porque estábamos copados con el docu claro veo que es una mesa que lo vio claro porque en general es como que te dicen vende rápido y te llevo a esto que pasó ¿cómo está con Eduardo? sacaste este documental bueno, buenísimo entonces Cristina al PJ esto es muy importante ¿cómo está tu vínculo con Eduardo? volvió un clásico ¿cuándo lo hacen? ¿cuándo hacen el programa de streaming vos y Feynman? no sé habría que ver a ver qué hay que ver a mí me viste que yo me cuesta el streaming ahí no sé hay que hacerlo no, la verdad estuvo muy bueno reencontrarse sí, no y yo en el fondo Eduardo tal vez es una posición polémica pero aunque haya sido siempre apretándolos y provocándolos y queriendo dejarlos como unos idiotas siempre fue un tipo que estuvo en esos conflictos total entonces aunque él siempre quiso cancherear y demás pero yo confío mucho en esos pibes y en la convicción que tienen en el conflicto de esta nación entonces finalmente es la mejor plataforma posible para contar lo que está pasando así que hasta le agradezco a ese lugar que le ha dado y le dio siempre a las luchas educativas involuntariamente involuntariamente lo terminó haciendo muy contenta de habernos reencontrado muy bien bueno el reencuentro entonces y este documental como recomendación esta serie documental de cómo ganar plata Ofe ha sido un placer gracias gracias ¿querés ver algo lindo? miranos en el canal de youtube de radio con voz